Como cada jueves estamos en nuestro segmento CNN Gourmet, junto al editor de 800.cl, Darío Córdoba. Vamos a entrar directamente a la alta cocina chilena. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, con hambre ya a esta altura, pensando en qué vamos a almorzar. Sí, hasta ahora para nosotros realmente es como la hora de almuerzo, por lo tanto. No, no, es que yo piense siempre en lo que voy a almorzar, es parte importante. Ah, es tu primer pensamiento del día. Claro, obviamente, yo lo tengo planificado seguramente por semanas. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No piensa, mira, el lunes voy a este lugar, el martes voy a comer esto, el miércoles podríamos probar esto también. Claro, es como el común de la gente que tiene que pensar, ¿qué cocinar? ¿A dónde voy a ir a probar? Ah, pero eso también se puede hacer, es bueno planificar la comida. La suerte de trabajar en eso. La suerte de trabajar en el mundo de los placeres. Eso. Bueno, pero hoy día vamos a hablar, como tú decías, de alta cocina chilena. Ya hemos hablado constantemente en este segmento de cómo ha evolucionado el tema de los restaurantes, de cómo ha evolucionado la revalorización, el rescate, o pongan el nombre que quieran realmente, de los productos y de los sabores nacionales. Y bueno, ahora queremos nombrar a un par de lugares que realmente están haciendo un trabajo de hormiga, de a poco casi de guerrilla, por rescatar los sabores y por llevarlo a lo más alto de la cocina mundial. A entregar sabores que realmente no tienen nada que enviarle a la cocina francesa, a la cocina italiana, a la peruana, y mirarnos realmente con orgullo dentro de nuestra tradición. Uno de ellos es Motemei, que realmente no es un restaurante, es un taller gastronómico. Está dividido en varias secciones. Está tremendamente interesante lo que hace acá el chef Patricio Cáceres y su equipo. Partiendo porque, como decíamos, esto no es un restaurante. Acá tú puedes ir y reservar, hacer un grupo de amigos, o de notas de amigos, y decir, ¿sabes qué? Quiero ir a este viaje que me entregues una experiencia gastronómica. El chef cocina en una gran mesa, tú ves como cocina y se va formando una comunión. Y vas viendo cuál es el potencial de todos los sabores que van saliendo de acá. Es tremendamente sabroso, muy entretenido. Es una experiencia, como decíamos. Es un viaje que te entregan, es un maridaje. Tú vas a descubrir los sabores, a reencantarte con los sabores, y a conversar con quien los hace. A conversar de su historia, a conversar de lo que te invocan, a conversar de alguna forma a toda la memoria que tú tienes detrás. Si tú, además de ser un taller de alta cocina chilena, Motemay también tiene dos áreas súper interesantes. Primero es la pulpería. La pulpería que es un boliche de barrio. Es básicamente un emporio donde tú encuentras platos preparados que van desde un caldito de locos listo para calentar, pasando por una lengua con un toque enogado, terminando por unas chuletas de cordero, por asados, por pan, por puros productos nacionales que realmente cada uno te grita viva Chile de alguna forma. Te ponen en valor, te revaloricen y también te encuentran con sabores que muchas veces están perdidos dentro de las casas. Y para terminar, la última locura de Motemay te podría decir, es un taller de queso de cabra. La cabra Julia. La cabra Julia. Sin ningún otro acento, solamente ahí. La cabra Julia es un trabajo tremendamente interesante de hacer quesos de cabra, hacerlos bien y darle identidad nacional. No mirar a los grandes quesos mundiales y intentar hacer una versión de esto, sino ver cuál es la materia prima que se tiene y poder trabajarlo lo más posible. Encuentras desde quesos frescos hasta quesos que van madurando a poco, van creciendo y se van afinando. Entonces tú vas a encontrar estos quesos que son tremendamente sutiles, delgados y tremendamente largos en boca cuando tú compras un queso de cabra, hasta que son mucho más maduros, intensos. Incluso quesos que se crían con hongos. Y esos quesos que van con la complejidad tal vez de los grandes quesos con hongos mundiales, que pueden ser los quesos azules, los roquefort, algunos italianos también. Pero acá tú encuentras una rusticidad y una elegancia que dentro de nuestro andar gastronómico pocas veces hemos visto. Son quesos que son caros, son quesos que son caros de hacer, que son delicados de hacer y son tremendamente sabrosos de hacer. Vale la pena probarlo, vale la pena pagarlo, sobre todo si eres fanático del queso. Si te gusta la cocina nacional, si está en el redescubrimiento de nuestras raíces gastronómicas, en la revalorización, Motemei es un lugar que tienes que conocer, que está interesante, vale la pena el viaje gastronómico, vale la pena la cabra Julia y obviamente vale la pena darse una vuelta por su emporio. ¿Esto está en Vitacura? Esto está, bueno, esto lo encuentran en 800.cl, en todos esos detalles. Ah, todos los detalles. Y obviamente, bueno, el otro restaurante que ha hecho un trabajo constante desde que se abrió es The Glass, el restaurante del último piso del Hotel Cumbre, es Vitacura. Acá tenemos al chef Claudio Úbeda y su equipo, que constantemente ha ido por una apuesta tremendamente difícil de alguna forma, que es en un hotel cinco estrellas, es un hotel que quiere ser líder dentro del mundo hotelero y gastronómico en Santiago, poner a la cocina chilena dentro de un sitial de valor que... Pero que bien, ¿eh? Que pocas veces está, realmente. Claro. Sí, sí, muy sabroso. Algunos platos de la nueva carta solamente van a tentarlos. La papa topinambu es una papa bastante particular que se da en el sur de Chile, es solamente por temporadas, parece un jengibre. Sí, es común. Y tiene un sabor de alcachofa. Es una exquisitez realmente bien trabajada. Imagínate una sopa de toda esa papa con gusto alcachofa, con un huevo pochado adentro y más encima con una lasca de trufa chilena. Puro sabor, pura intensidad y puro producto nacional que, como vemos, tiene presentado además en un tremendo plato de piedra. Otro plato para recordar, su pesca del día. En el caso de nuestra visita fue una merluza muy bien trabajada, con unas verduras vegetales, con una especie de espárragos marinos que se llaman salicornias, que son tremendamente salados y le dan ese toque aún más sabroso. Todo trabajado en el punto justo y con una mezcla que está tremendamente interesante. Sabores que son innovadores, pero que además tienen una pequeña nota de tradición. Por lo tanto, te recuerdan algo que tú alguna vez probaste. Y para terminar, obviamente, no podemos dejar afuera su plateada con polenta de choclo. Puro chile acá, es puro campo. Acá cuando tú la pruebas, esta plateada, que si tú la miras muy fijamente, se deshacería casi sola. Lo que tiene es pura intensidad, pura sabor, con el dulzor tan rico y tan propio de esta pastelera, que no es nada más ni nada menos que la pastelera que tú probabas cuando viajabas al campo. Choclo con albahaca. Sabor puro chile. Interesante, el restaurante Glass realmente es uno de los lugares, uno de los buenos lugares que tenemos en Santiago, ya sea por su vista y por su comida. Tiene algunos puntos que mejorar al gusto del equipo 800, como por ejemplo las copas, que tenga unas copas de cristal un poquito más cuidadas, o que mejore su carta de vino, porque este lugar merece mostrar no solamente la diversidad gastronómica que ya lo está haciendo, sino además la diversidad vitivinícola de nuestro país. De todas maneras, sobre todo en un lugar donde me imagino que hay pisos para abajo debe llegar mucha gente del exterior. Y hablando de vinos también, quienes quieran aprender de vino, de toda la diversidad, de todo esto que está pasando con los vinos últimamente, existen varios cursos para comenzar y a dar los primeros pasos en eso. Uno de ellos, le diría que fíjense mucho en lo que está haciendo una tienda de vinos llamada Ledix Vins, o Ledix Vans, que todos los miércoles y los viernes usualmente está haciendo catas gratuitas. Los miércoles está presentando nuevas bodegas de vino, realmente, que son bodegas pequeñas, de pequeños productores, y los viernes está haciendo catas de vinos franceses, para entender un poquito cuál es la diversidad y cuál es de alguna forma el alma mater de nuestros vinos también. Y lo otro que pasa en las próximas semanas, el día 22, creo que en la primera clase, es una clase de maridaje bastante interesante. Primero, tenemos a Mariana Martínez, sommelier, cronista gastronómica y especialista en maridaje, y al chef Patricio Puense. Quienes no sepan esto, básicamente el maridaje es cómo se fusiona la comida con el vino y logra un nuevo sabor o potencia aún más los sabores de uno y el otro. Estas son clases prácticas y teóricas que se hacen los martes durante cuatro semanas, y está tremendamente interesante para quien quiera ir, entender un poquito más de lo que son los vinos, entender un poco más de lo que son maridaje, y entender todo este maravilloso mundo que puede suceder en nuestro paladar. Y eso, bueno, ahí en la página está... Lo cuentan absolutamente todo. Bueno, ustedes tienen ahí en pantalla. Los horarios... Y obviamente pueden ir viendo cuáles son los datos e inscribirse directamente. ¡Uy, qué interesante, eh! Súper entretenido, súper entretenido, y son dos personajes que realmente no solamente saben mucho de su oficio, sino que son tremendamente apasionadas por su oficio. Bien, qué mejor. Todo es tu mal. Bien, pues gracias Darío, como siempre, por acompañarnos. Un gusto, chao. Nos encontramos. Y ya somos la última paga.